¿Qué es la gran generosidad que tuvo Leda? Bueno, para mí es un reconocimiento muy grande, estoy muy emocionada, casi no puedo hablar, pero es un reconocimiento hacia la tarea de la gran generosidad que tuvo Leda con toda la escuela, con sus alumnos, fue realmente su segundo hogar y lo sintió así, trabajó 5 años gratis para que se hiciera la escuela secundaria en Sunchales, fue de la primera camada con la señora Merino de Montalbetti, fueron los primeros que iniciaron la educación secundaria en esta ciudad y para mí el reconocimiento es de una gran emoción y creo que se lo merecía. Sin lugar a dudas, ella debe estar donde esté, tan feliz y acompañándolas. Nunca quiso que se hicieran gestos así de gratitud hacia ella, pero ella ahora no está presente, está en otro plano y creo que el reconocimiento de los que fueron sus alumnos o de las personas que vieron el trabajo que ella hizo en esa institución, creo que es merecido. Sin lugar a dudas, mamá está emocionada, Marina no quiere hablar mucho, yo simplemente es que me aporte este acompañamiento que hoy le hacéis a mamá y que trae el recuerdo tan importante de lo que fue esta gran abuela, porque en la comunidad fue muy conocida y ha trascendido a pesar de que como ella dice, no quería gestos grandilocuentes ni quería nada que significara destacarla, sin embargo su nombre ha trascendido. Para mí es una gran emoción que el Consejo Municipal reconozca a mi abuela a través de una calle. Yo como nieta, digamos, tuve la posibilidad de vivir y compartir con ella 10 años de vida, pero coincido que es una gran emoción para nosotras. Así que el abrazo grande y en este día tan especial. Muchas gracias. 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 Gracias.